Una reunión en la sede del PP en Villa del Río entre empresarios del sector local del mueble y el presidente provincial popular José Antonio Nieto sirvió para denunciar la pérdida constante de puestos de trabajo. Varios empresarios ratificaron que también se perderán puestos de trabajo en Lucena, la otra localidad cordobesa que es más dependiente de esta actividad económica. Una de las principales causas del declive es la competencia con países como China y el sudeste asiático que posee mano de obra más barata y una mayor producción, dijo Nieto. Por ello el PP plantea ejecutar un plan estratégico como el modelo que se está aplicando en Valencia e iniciativas concretas para potenciar el diseño y la calidad. Que sirva, continuó José Antonio Nieto, para garantizar a los empresarios la mejora de sus ventas. El presidente popular calificó de urgente buscar nuevos mercados y exportar hacia los países de Europa donde no existen aranceles mercantiles, así como a Estados Unidos. Los empresarios mostraron su preocupación por recortar costes de producción al tiempo que invierten en nuevas tecnologías que les permiten ser competitivos. Para atajar esta situación, Nieto exigió más colaboración con el sector por parte de la Diputación, la Junta y los ayuntamientos. En este sentido, el líder popular denunció que la planta de residuos industriales de la madera de Córdoba, Rimacor, ubicada en Villa del Río, no está funcionando después de cuatro años paralizada, ya que no ha solicitado autorización para la gestión de residuos en la planta. Y sin embargo, desde marzo de 2006, la Junta autorizó a la planta de Lucena para iniciar la actividad de almacenamiento de residuos. Ahora los propios empresarios deben de exigir a Rimacor que soliciten la autorización para la apertura definitiva de la planta, insistió Nieto. Gracias por ver el video.